hola que tal muy buenos días a todos los amigos por allí suscriptores y suscriptoras del salvador de corazón en este momento pues estoy acá en este lugar este lugar es el hospital el hospital san juan de dios ubicado aquí en santana este día pues amigos es el día que me toca realizarme mi hemodiálisis así es que por ese motivo pues estoy acá y quise hacerles un un pequeño vídeo para que pudieran ver el lugar la clase del hospital a donde yo me toca hacerme mi hemodiálisis así es que voy a mostrarles un poco cómo es el hospital acá aquí donde me toca venir a realizarme las las vías martes y viernes no no Gracias por ver el video. 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 Gracias. Así es que amigos, este es parte del... ...todo el interior de lo que es este hospital. Prácticamente aquí es donde estuve la primera vez durante... ...más de 20 días. Y tal vez se preguntarán que es lo que ando acá en esta bolsita, en este maletecito. Prácticamente aquí es donde ando toda lo que es mi medicina que tengo que estar tomando... ...prácticamente... ...prácticamente... ...todos, todos los días. Así es que siempre... ...siempre aquí ando mi maletecito, es donde ando la medicina por cualquier cosa, ya sea por la presión... ...o sea... ...siempre mantener el... ...el medicamento que me dan todos los días... ...tengo que estarlo tomando. Me toca tomar al... ...al día... ...un aproximado de 11 pastillas... ...para poder mantenerme un poco estable. ...y ahora pues... ...vengo un poco... ...hinchado de mis pies. Primero Dios espero de que... ...que esta diálisis... ...me caiga bien este día. Quise... ...hacer este video para... ...poder mostrarles... ...donde es el lugar... ...en cual hospital me toca... ...tener que venir... ...dos veces por semana. Y... ...ahorita pues... ...nos dirigimos... ...allí en la... ...acrás de la cámara del teléfono... ...está mi compañera de vida... ...ella es la que me está grabando... ...no... ...no vayan a pensar que... ...que yo ando solo acá... ...porque la verdad es que... ...siempre es necesario... ...de que ande una persona con uno... ...por... ...cualquier cosa... ...ya sea de que se ponga mal de salud... ...o... ...en el mismo momento... ...pues... ...toque ingreso... ...tiene que haber alguien... ...y... ...por ahí ando... ...en el maletín... ...ando... ...lo que es mi gorro... ...mi ropa... ...para cambiarme... ...antes de... ...entrar al... ...al cuarto... ...donde me hacen... ...mi... ...mi hemodiálisis... ...y... ...toca llevar hasta... ...lo que es una... ...una cobija... ...o colcha... ...como... ...como lo quieran llamar... ...porque... ...hace un frío... ...terrible... ...en lo que es esa sala... ...donde le hacen la hemodiálisis... ...así es que... ...ahorita pues... ...lo dirigimos a... ...me dirijo a... ...a comprar algo de... ...de comer... ...antes de... ...de entrar a la... ...a la sala de hemodiálisis... ...porque... ...es necesario comer algo antes de... ...de entrar a la terapia... ...así es que... ...pues... ...quería mostrarles y... ...le voy a mostrar un poquito más... ...aquí... ...donde vamos y... ...luego pues... ...cortaré el video... ...así es que... ...pues... ...de antemano... ...agradeciéndole a... ...a todas las personas que... ...siempre están... ...apoyándome... ...gracias por ese apoyo... ...por... ...suscribirse también a... ...a lo que es... ...mi canal... ...con su apoyo pues... ...sé que... ...sé que... ...vamos a salir adelante... ...y con la ayuda de Dios también... ...como pueden ver... ...este es el... ...jardín que tiene el hospital... ...como pueden ver... ...el jardín que tiene el hospital... ...y... 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 bueno amigos les dejo por acá este vídeo agradeciéndoles sobre todo por su apoyo y esperando que se encuentren muy bien que dios me los bendiga y me los cuide y me los proteja siempre y que estén bien de salud será hasta la próxima con un nuevo vídeo que dios me los bendiga bendiciones a todos